de sus títulos de apoyo. Gracias por ver el video. Lo que hay hasta ahora y lo que digamos que se conoce entre la gente es que se han aprobado unos cultivos y se ha aprobado el uso medicinal de la marihuana, de cannabis medicinal y ahora últimamente pues se ha hablado también, se ha propuesto la posibilidad de legalizar para el uso recreativo, en eso todavía no hemos avanzado mucho, pero sí queremos hablar con nuestros invitados esta noche para saber en qué estamos, cómo está la legislación, cuáles son las posibilidades económicas también para una región como el Departamento de Antioquia en lo que tenemos hasta ahora en la aprobación de los cultivos para cannabis medicinal. Nos acompañan en esta oportunidad Lina Naranjo, abogada que ha manejado estos temas, la hemos invitado varias veces aquí al canal a hablar del asunto. Gracias Lina por acompañarnos. Germán, muy buenas noches para usted, para todos mis compañeros de panel y por supuesto para la audiencia de un programa de opinión. También nos acompaña Diego Rojas, él es profesor de la Universidad César, también le agradecemos por acompañarnos Diego. Muchas gracias a todos por la invitación a este gran panel que tenemos acá. Nos acompaña igualmente Rodolfo Correa, hasta hace pocos días secretario de Agricultura del Departamento de Antioquia, ya tiene otras perspectivas, pero también queríamos tenerlo a usted aquí por la experiencia que tuvo en el manejo del tema de agrícola y de cultivos en el Departamento de Antioquia. Gracias Rodolfo. No, gracias hermano, un saludo para todo el panel y por supuesto para todos los televidentes. Y finalmente nos acompaña Pablo Mena, él representa a Organixativa, que es una empresa, vamos a hablar un poquito más adelante de qué es su empresa, pero sabemos que tiene que ver con el cannabis. Gracias Pablo. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los compañeros aquí del panel y a la audiencia. Voy a comenzar por Lina. Decíamos que hemos tenido algunos avances en el tema de cannabis medicinal, pero falta mucho. Y en otras oportunidades hemos hablado de cómo grandes empresas que se dedican a esto han tenido algunas ventajas frente a los pequeños productores. ¿En qué estamos actualmente, Lina, frente a esto? Bueno Germán, digamos que el estado del arte es el siguiente. El artículo 49 de la Constitución abrió la puerta para el cannabis medicinal, se expidió la ley 1787, el decreto 613 y ahora pues estamos con el 811 y toda la normatividad reglamentaria que autoriza básicamente los usos medicinales del cannabis, los usos industriales, adicionalmente este año pues expidió la ley del cáñamo. Pero tenemos un vacío con la parte del cannabis de uso adulto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto desde la ley 30 del 86 y las diversas sentencias de la Corte Constitucional hoy permiten el consumo, consumo está despenalizado desde hace mucho tiempo, inclusive las últimas sentencias de la Corte, digamos que ampliaron el rango del porte porque el porte hasta hace un tiempo estaba creo que en 20 gramos, ya hoy no hay prácticamente una cantidad en el sentido de que si usted demuestra que es para su propio consumo, para su suministro, no hay ningún problema. ¿Dónde está el vacío? Está en la comercialización. Entonces en este momento los usuarios del cannabis de uso adulto enfrentan una situación muy compleja porque o lo cultivan y no todo el mundo tiene ni el conocimiento ni la posibilidad de cultivar un máximo de 20 plantas que es el autocultivo permitido o lo compra en el mercado ilegal con lo que eso implica, es decir, eso alimenta las cadenas del narcotráfico y el microtráfico y expone al consumidor a consumir, valga la redundancia, unos productos que, perdónenme el término, pueden llegar a ser absolutamente puercos, tóxicos y nocivos. Entonces este proyecto de acto legislativo que digamos en el que hay más avances, hay también proyectos de ley como el del senador Bolívar, pero digamos lo que tenemos claro en este momento y que ya se aprobó en la comisión, en la Cámara, que igual van a ser ocho vueltas en total porque es una reforma constitucional, pretenden levantar la prohibición que trae ese artículo 49 de la Constitución porque ese artículo 49 abrió la puerta para el medicinal, pero textualmente dice que se prohíbe el porte con fines distintos a los medicinales, con fines recreativos, lo cual es una contradicción frente no solamente digamos a esa ley sino a las diversas sentencias de la Corte Constitucional, prohibición que entre otras cosas pues viola derechos de rango constitucional como es el libre desarrollo de la personalidad y otros que creo que no es del caso entrar a desarrollar ahorita. Ese es el estado general. Bueno, doctor Rodolfo Correa, en su recorrido por el departamento de Antioquia comentando y tecnificando la agricultura porque una de las cosas que usted planteó desde que llegó a la Secretaría de Agricultura es que había que tecnificar la agricultura para volver a ser potencia despensa mundial, pero ¿qué posibilidades le vio a usted a esto del cannabis medicinal? Sabemos que en el oriente antioqueño hay algunos cultivos, pero esto tiene posibilidades económicas. Bueno, lo primero, Germán, es que recordemos en Colombia hay cerca de 2.800 licencias para la explotación del cannabis medicinal y de esas 2.800 licencias cerca de 1.400 están en Antioquia, pero de las 1.400 solamente hay 300 empresas que están digamos activas y de las 300 que están activas máximo 100 están en total producción y han llegado a un punto de equilibrio. Es decir, hoy hay más expectativa que realidad y eso se debe a que la producción del cannabis medicinal implica una inversión económica muy cuantiosa. Según los cálculos que hicimos, en una hectárea no se puede cultivar técnicamente con menos de un millón de dólares. A ver, pues, ¿quién tiene el millón de dólares para financiar una producción de esta naturaleza? Terminan haciéndolo las grandes empresas de otros países. Exactamente. Eso termina siendo un mecanismo o un escenario para que las multinacionales, que son las que tienen el músculo, puedan realizarlo. Por eso, digamos, aunque las leyes se produzcan con un alto grado de romance, diciendo que es que se va a impulsar al pequeño productor, realmente esto termina siendo el control de las compañías multinacionales que tendrán que hacer las grandes inversiones. Pablo, hablamos un poquito de... Usted me ha hablado inicialmente de Green Care y también de Organizativa. Cuéntenos un poquito de estas empresas. Bueno, la primera empresa se llama Organizativa. Es una empresa que nació en el 2016. Ya estábamos cercano a los seis años. Empezamos con la licencia de fabricación, luego obtuvimos licencia de uso de semilla, licencia de cultivo. Hoy en día tenemos un... Estamos integrados completamente desde la semilla, cultivamos, tenemos nuestro laboratorio de producción de materias primas, tenemos un laboratorio certificado por el INVIMA para productos terminados y tenemos otra empresa que se llama... Que hace en parte de nuestro grupo que se llama Green Care, que es la que hace la comercialización. Es la dueña de las marcas y es la que le toca un trabajo muy difícil que es la educación en el tema del cannabis. ¿A dónde voy yo? Lo que decía el exsecretario de Agricultura me parece muy bien. Es muy costoso hacer empresa en Colombia y es muy costoso hacer empresa de cannabis medicinal con tantos estigmas que hay. De pronto existen modelos colombianos que puedan ser un poco más, no tan costosos si se puedan realizar. Lo que pasa es que ha habido mucha especulación, muchas cosas que no han sido sanas. Yo soy médico, qué pena decirlo, y parto siempre de la dignidad de las personas, pero cuando uno se vuelve empresario se da uno cuenta de que alrededor de negocios como estos hay cosas negativas. Pero bueno, hablando de lo positivo, nuestras empresas buscan no solamente promocionar el uso saludable, regulado del cannabis, sino la educación, que es lo que debemos estar pendiente. La ley se aprobó, la ley se llama Acceso Seguro e Informado al Cannabis Medicinal. Esa es la ley 1787. Y si nos tenemos que mirar a eso, pues es cannabis medicinal. Después hablaremos del recreativo. Y la base de esto se habla desde el consentimiento informado. Se habla de la restricción y la educación para que los menores de edad no tengan acceso al cannabis, para que los mayores en su uso de su libre albedrío digan, yo decido elegir cannabis, entonces que el Estado le provea un cannabis con trazabilidad, que sea cultivada en una empresa que tenga todas sus licencias, que sea producido técnicamente, que tenga en la etiqueta una información de que él sepa qué está consumiendo. Eso es lo que yo consigo. En eso estamos nosotros desarrollando todo eso. Nuestro proyecto incluye los médicos que formulan, los que cultivan, desde las personas, digámoslo así, desde el técnico en cultivo hasta el médico que formula. Ese es Green Care y organizativa. Gracias, Pablo. Profesor Diego Rojas, cuando se habla de marihuana, porque la gente no habla de cannabis, sino de marihuana, pues inmediatamente se relaciona con consumo, drogadicción y la gente relaciona esto inmediatamente con algo recreativo. Es decir, los marihuaneros que llamaban antes. Pero estamos hablando aquí del uso de esas sustancias para, valga la redundancia, uso medicinal. Expliquémosle un poquito a la gente qué es lo que realmente se hace con esa planta, qué se saca, qué es lo que sirve y para qué sirve. Sí, bueno, a partir del cannabis se pueden hacer procesos de extracción y hoy se obtienen, digamos, dos principios activos relevantes en el mercado, el CBD y el THC. La diferencia entre el uno y el otro es que el uno es psicoactivo, el otro tiene más propiedades medicinales. Hay que cuantificar esas cantidades de THC porque define a nivel nacional o internacional hay unos porcentajes, son aleatorios. En Colombia se habla que del 1% o menos de THC, entonces es no psicoactivo y mayor sí es psicoactivo, mientras que en países más estrictos, en Europa se habla del punto 3. Bueno, son valores que se tienen ahí para el tema de exportación de los productos. Estos dos principios activos son los que más se habla en el mercado, pero ¿qué busca hoy la industria del cannabis a nivel nacional? De todas estas empresas que han seguido este proceso de legalización del producto, que han hecho todo el proceso como acabaron de mencionar, de organizativa, todas las licencias, todos los procesos. Les ha tomado mucho tiempo, no han podido sacar sus productos, que tienen fines específicos para enfermedades específicas y se están haciendo en formas farmacéuticas adecuadas para cada uno de ellos. Cuando mencionamos el uso de cannabis medicinal, la gente a veces no entiende qué es cannabis medicinal, entonces hacen referencia a marihuana y se imaginan un niño fumando, lo cual no es cierto. Hay formas farmacéuticas adecuadas para cada una de las enfermedades. Hay formas farmacéuticas en gotas, en cremas, en ungüentos, diferentes propiedades con avales de sistemas de regulación sanitaria. En Colombia el INVIMA es el que regula este uso y si vamos a hablar también para el uso de animales, pues es el ICA el que da las pautas para también el desarrollo de estos productos. Lo que hacemos en las universidades es, tenemos algunos centros de innovación y desarrollo donde acompañamos las empresas al desarrollo de esas formas farmacéuticas con toda la normativa nacional e internacional, pero sobre todo, como menciona el doctor Pablo, la educación. La educación primero médica, porque hay mucho médico que hoy no se atreve a formular por no tener dos cosas, la formación para la formulación y dos, no tiene una fuente segura del cual pueda tomar el medicamento. Entonces, porque... ¿Tendrá sirve formularlo, se ve que no lo puede conseguir? Exacto. No lo puede conseguir porque todavía no hay normativa, porque todavía no se han... Ha estado muy atrancada la industria del cannabis, ha estado muy atrancada a nivel nacional por varias razones, pero el resultado final es lo que mencionaba el doctor Rodolfo. Muchas empresas han tenido que parar su producción, no han podido avanzar. Lo que se esperaba que iba a hacer la industria nacional con la línea medicinal no es tanto de lo que tenemos ahora. Las empresas que han sobrevivido son muy pocas, las que han sobrevivido tienen músculos financieros muy grandes o han sido muy organizadas como las del doctor, en la cual han podido maniobrar el tema también financiero, que no es nada fácil para la industria. Lina, hay mucho estigma en esto. Ya nos lo decía el profesor. Entonces, hablamos del tema del cannabis y la gente lo relaciona inevitablemente con el consumo de los niños, que vamos a ver los maliguaneros por todo lado, pero falta educación. En eso es lo que están trabajando desde las universidades, pero falta hacerle entender a la gente que es que son productos farmacéuticos realmente comprobados para determinadas patologías. Germán, sí, es muy triste y desafortunadamente ese estigma y esa ignorancia no solamente ha frenado en gran medida esa regulación del consumo de uso adulto, sino que ha impedido el acceso al cannabis medicinal. Y justamente la semana pasada, y lo voy a decir de manera concreta, escuché a un representante de un grupo político religioso de este país en un programa que se emite a nivel nacional, decir de manera muy despectiva respecto al cannabis medicinal, parafraseándolo un poco más o menos como, bueno, pero ¿qué más quieren? Ya está aprobado el cannabis medicinal, que por ahí hay datos de que sirve para algunas cosas, pero no, nada está comprobado. O sea, eso es un despropósito porque es que, perdóneme, y aquí estoy ante médicos, pero hay evidencia científica, concreta, clara de por lo menos determinadas patologías. Obviamente, digamos que la investigación en cannabis medicinal no tiene el tiempo que quisiéramos, no estamos hablando de 20, 30 años, o sea, sí hay, y digamos hay un estudio importantísimo que es el del doctor Rafael Mechulán en 1985, pero pasaron casi 30 años para que se volviera a ver algo. En 2010 él dice con profunda tristeza en un documental como no se había hecho ninguna publicación reciente seria, pero hay enfermedades y no me voy a meter con ellas, creo que eso es el campo de los médicos, pero hay evidencia científica suficiente. Y lo mismo pasa con el acceso al cannabis de uso adulto. Hay una cantidad de estigmas y yo quiero que la gente tenga una cosa muy clara cuando se habla de la regulación del cannabis de uso adulto. Nadie está diciendo que lo que se va a salir es a promover el consumo, porque además, entre otras cosas, repito, el consumo ya está autorizado, ya está aprobado, lo que se va a buscar es un acceso seguro a ese producto, pero no se trata de promover el consumo. Yo no conozco el primer marihuanero que salga a decirle a los demás, pues algunos lo harán, seguramente, en confianza, pero un proyecto de acto legislativo y luego una ley que de pronto lo reglamente, no va a salir a decir, ay, todos, volvámonos bareteros. Es una obligación. Por favor, por favor, entonces yo creo que hay que bajarle a la ignorancia, es muy triste. O sea, y se lo digo porque los he conocido. Pacientes, voy a hablar de una cosa concreta en las quimioterapias. He conocido personas que estando en quimioterapia, uno les menciona y uno no les dice, consuma, mire, consulte con un médico. No, yo de marihuana no quiero saber nada. Una epilepsia y otra cantidad de patologías y solamente por ese estigma, solamente por esa ignorancia, se niegan siquiera a documentarse, pudiendo tener una mejoría profunda, si no en sus condiciones de vida, en muchos casos, inclusive, mejora realmente esas enfermedades o reversiones de enfermedades. Entonces, la verdad, sí es muy importante que accedamos al conocimiento y que le bajemos al estigma y nos abramos a eso, al conocimiento informado. Doctor Rodolfo Correa, nos hicimos muchas expectativas cuando gobiernos anteriores hablaron de esto, que representaba eso, expectativas para impulsar la economía y se metieron muchas empresas pequeñas a tratar de sobrevivir, como nos lo están diciendo aquí nuestros invitados, en este negocio que pintaba muy bien, pero con todas las trabas, con todo lo que se necesita, pues nos quedamos en nada. O sea, los avances son muy pocos para todo el potencial que hay. Sí, y sobre todo, me excusan pues la voz que estoy un poco afectado por el clima. Hombre, y sobre todo ha recibido muy poco apoyo del Estado de la industria. De hecho, cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Agricultura, nos dimos cuenta que en la gobernación de Antioquia, que es en el departamento, no existía siquiera una cadena de cannabis, que es el elemento mínimo requerido para que la industria agrícola del sector, en este caso el cannabis, pudiera acceder a la financiación de proyectos del fondo de regalías. Como ocurre con otros cultivos. Exactamente. Por ejemplo, allá había una cadena para la papa, una cadena de hortalizas y frutas, otro, la cadena del plátano y tal, pero no había una cadena de cannabis, por lo que ellos no podían postularse a la financiación a fondos del gobierno. Nosotros conscientes de eso, y ahí digamos, complementando un poco lo que dice Lina, entendiendo y estudiando esta situación, puede uno descubrir, y esto lo tiene que saber la gente, que el cuerpo humano, de hecho el cerebro, tiene un sistema endocannabinoide. ¿Eso qué significa? Significa que algunas de las funciones cerebrales se dan gracias o son reguladas por esta sustancia canabinoide. Es decir, cannabis, para que la gente pueda, digamos, comprender con mayor claridad. ¿Cuáles funciones humanas están mediadas por esta sustancia en el cerebro? Por ejemplo, el sistema nervioso. Por ejemplo, el apetito. Por ejemplo, la atención. Entonces, cuando se descubre esto, efectivamente a finales del año 80 y comienzo de los años 90, se determinó que en la medida en que al ser humano se le suministre cannabis, en las medidas que médicamente se requieran, puede llegarse a equilibrar esas funciones que se encuentren de alguna manera alteradas. Entonces, lo primero es, el cannabis no es una planta maldita. Eso tenemos que quitárnoslo todos de la cabeza. La mata que mata. No, eso no es así. Que medicinalmente en Colombia está permitido su uso y explotación y que con fines recreativos también hoy. Yo la verdad es que no entiendo, digamos, toda la laraca que se ha venido armando, porque hoy en Colombia consumir cannabis no está prohibido. De hecho, ni siquiera cultivarlo. Una persona en su casa puede tener hasta 20 plantas para consumo personal. Ya lo que están aquí proponiendo es pasemos de ese autocultivo para el consumo a una industrialización de la actividad para que puedan ser compañías las que produzcan y comercialicen, como si, como se comercializa el alcohol, como se comercializa el cigarrillo y cualquier otra sustancia tóxica para el organismo. El punto central aquí de la gran discusión es donde voy a invitar yo a mis compañeros de mesa es, es, y aquí hay dos médicos, ¿cierto? Sí, farmacéuticos. Y farmacéuticos. Funcional y orgánicamente, ¿el cannabis psicoactivo tiene en el organismo el mismo efecto del alcohol o no? Esa es la pregunta que yo necesito responder para poder tomar, digamos, partido frente a este proyecto de ley. Si me lo pudieran responder el médico y el farmacéutico, yo le agradecería mucho. Se lo van a responder, doctor Correa, después de la pausa. Le vamos a dejar allí pendiente esa respuesta que nos interesa a todos, por supuesto. Hacemos una pequeña pausa, pero por supuesto ya regresamos para seguir hablando sobre este tema bastante interesante, por supuesto, con nuestros invitados especiales. Ya volvemos. Estás viendo un programa de opinión. Mi nombre es Sandra Cardona y gracias a los concursos que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil tengo fecha de posesión para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. En este momento estoy en mi licencia de maternidad y eso no es motivo para que me negaran el derecho de tener fecha de posesión en enero. Los invito a que participen porque el mérito sí existe y yo soy testigo de ello. Espero crecer profesionalmente y laboralmente en este nuevo rol en el sector público. Así como ella y gracias a su esfuerzo, en 18 años, más de 309 mil colombianos han cumplido su sueño de ascender o acceder a un empleo de carrera en más de 5 mil entidades de todo el país. Somos la Comisión Nacional del Servicio Civil. Trabajamos con el corazón y seguiremos defendiendo el mérito en nuestro país por el bienestar y los sueños de más y más colombianos y colombianas. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Conéctate y participa en la audiencia de rendición de cuentas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Vigencia 2021. La CRC te cumple. En diálogo directo con la ciudadanía, la CRC presentará los resultados de su gestión durante el año 2021. La cita es el jueves 20 de octubre a través de las cuentas de Facebook y YouTube de la entidad. ¡Te esperamos! Comisión de Regulación de Comunicaciones. La fauna y la flora silvestre salvaguardan los ecosistemas donde habitan. Estas maravillosas formas de vida garantizan la sostenibilidad y el equilibrio ecológico en el planeta. En su conjunto, son un extraordinario patrimonio natural. Trabajamos para proteger y cuidar estas especies cuando controlamos el tráfico de especies vulnerables o cuando sembramos plantas nativas. Desde la CAR estamos cuidando nuestra propia supervivencia. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Territorio ambientalmente sostenible. Estás viendo un programa de opinión. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy sobre cannabis, cannabis medicinal y esa posibilidad que existe de legalización para, acuerda con lo que decía el doctor Rodolfo Correa, pensar en eso como un negocio y como una... digamos que negocios lícitos que se comercializan. Es una industria, es una industria. Exactamente, una industria que se pueda comercializar, que se cobre impuestos por eso, como se cobra por el alcohol y por los cigarrillos y que eso tenga unos ingresos para ciertas empresas y también para el gobierno, para los gobiernos de turno. Y usted le planteaba, doctor Rodolfo Correa, a nuestros invitados, especialmente al químico farmacéutico y al médico, es una inquietud. Repítame, por favor, doctor Correa, la pregunta que les había hecho usted a ellos. Gracias, Germán. Es que yo les decía ahora a extracámaras que, digamos, en el proceso constructivo del argumento me hace falta responder una pregunta. ¿Es lo mismo funcionalmente, desde el punto de vista psíquico y mental, el consumo de cannabis psicoactivo que el consumo de alcohol? ¿Sí o no? Ok. A ver, el señor médico. Primero, vamos a diferenciar las sustancias y voy a tratar de ser corto. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El alcohol en... Todo hay que evaluarlo desde la cantidad del consumo. Todo con un consumo moderado. No podemos hablar de tener una patología, digamoslo así. Una persona que tenga, de hecho, cuando se establece el diagnóstico de un alcoholismo, eso depende directamente de la cantidad que se consume y de la frecuencia. Entonces, tanto el alcohol como la marihuana o el cannabis pueden tener lo que se llama consumos problemáticos. Los consumos problemáticos son aquellos que están relacionados con la adicción. La adicción al cannabis, y ahí es muy importante hablar de un tema, y es el momento de inicio del consumo del cannabis. Es decir, está demostrado que iniciar a consumir cannabis por encima de los 21 años no produce adicción. ¿Por qué? Porque a nivel del sistema nervioso central, los receptores que son estimulados por la dopamina y se generan esos deseos de consumir algo, que es la adicción, no se presentan de una manera severo con el cannabis. Después de los 21 años no hay adicción. No, señor. Si el inicio del consumo del cannabis se presenta por encima, incluso de los 20, de los 21, pero bueno, aquí la legislación va 18 años, porque es que cuando se inicia el consumo antes, por ejemplo, los menores de edad, niños, empiezan a tener un problema de generación de receptores en el sistema nervioso central que les hace requerir el cannabis como, digamoslo así, como sustancia que lo desconecte un momento. Y no estoy hablando de los graves efectos, porque es que el problema no es que yo no quiera que los niños consuman cannabis o marihuana porque se van a volver adictos. Es más, ese problema pudiera remanejarse, pero es que el problema más serio es que cuando un niño empieza a consumir cannabis, empieza a ver, existe una cosa que se llama la poda neuronal. La poda neuronal es que cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro casi que el sistema nervioso central está al 100% de funcionamiento, pero más o menos entre los 13 y los 18 años el cerebro dice, bueno, estas neuronas son las que voy a utilizar, entonces voy a utilizar estas vías neuronales. El cerebro selecciona qué vías va a utilizar y tenemos un adulto que tiene un funcionamiento cerebral más o menos, pero cuando un menor de edad empieza a consumir, eso que se llama la poda neuronal se hace errática, entonces el joven tiene problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, problemas, digámoslo así, de interrelacionarse y pudiera hasta tener una disminución de su coeficiente intelectual precisamente porque no presta atención. Estoy hablando del consumo de marihuana en menores de edad. Entonces cuando vamos a hablar de alcohol, en los niños también el alcohol hace daño en su sistema nervioso central. Entonces salgámonos del tema y hablemos del consumo adulto. Toda sustancia que se consume de una manera regulada, de una manera controlada, digámoslo así, debe ser permitida. ¿Qué pasa con las toxicidades? La marihuana no mata a nadie, o sea, se requieren toneladas para que una persona tenga un, digamos así, una hipotensión, una sobredosis, una hipotensión que lo vaya a matar. El alcohol, sí. Y hablemos de la adicción. Una persona que tiene un consumo problemático con alcohol, suspende el alcohol y entra en un síndrome de abstinencia. Listo. Dios mío, si no me lo tomo, me quiero morir. Una persona consumidora crónica de marihuana, cuando que inició, mayor de edad, que no tiene un consumo problemático, esa persona se fumó un cigarrillo, lo consumió de cualquier manera, y no tiene problemas en dejarlo de usar días, semanas, o nunca más volverlo a usar. Es la diferencia entre el alcohol. Y definitivamente... O sea, usted me dice que es peor el alcohol que la marihuana. Sí, y déjeme, llego a la última parte, y es la desinhibición del lóbulo frontal, y es la alteración de las normas. Cuando yo me tomo los tragos, al principio me vuelvo mejor. Manejo mejor, dicen algunos. Ah, sí, borracho es que manejo bien. Pero cuando usted tiene dos copas, usted tiene un nivel en el cuerpo que le da una euforia. Usted se siente bien, se siente como más contento, y tiene control de sus reflejos y todo. Estamos hablando de niveles bajitos de alcohol. Bailan y cantan. Listo. Pero a medida que uno va subiendo, va empezando a entorpecerse en las funciones corporales, y por ejemplo hay algo que es la parte del lóbulo frontal, entonces las personas empiezan a tener unos comportamientos que no los tienen cuando no están bajo el efecto del alcohol, entonces ahí es cuando resalta la agresividad, cuando resalta comportamientos que normalmente no los hacen, pero cuando están borrachos sí los hacen, entonces se vuelve el borracho problemático. Decía un, no voy a llamar el nombre, pero decían una cosa, yo tengo en una reunión cuatro tipos que se odian y les pongo una botella de aguardiente, y cuando salgo mínimo se mataron dos. Pero si esos cuatro tipos que se odian, yo les dejo unos cigarrillos y se fuman, vuelvo a la hora y están tomándose fotos, todos están todos tranquilos y qué tal. Realmente, y ahí hay una explicación bioquímica, y voy a eso para terminar. El consumo del cannabis, de la marihuana, del THC, del tetrahidrocannabinol, del delta 9 tetrahidrocannabinol, específicamente hablando, estimula unos receptores en el sistema nervioso central, endocannabinoides, que son los que estimulan un recepto, se llama un neurotransmisor endógeno, que se llama la anandamida, y la anandamida es el neurotransmisor de la felicidad. Y yo les quiero dejar ese mensaje. Resulta que el THC estimula los receptores de la anandamida en el sistema nervioso central y produce felicidad, produce hilaridad, produce la gente se ponga a reír, se sienta chévere y qué tal. Es la estimulación del THC en unos receptores que te ponen contento, que te ponen tranquilo, que te relajan. Y si usted sigue subiendo en el nivel de cannabis, de marihuana, usted no se traba más. Usted se entra ya como en un sopor y el tipo queda dormido. En cambio, si usted empieza a tirarle al alcohol, al alcohol se torna la agresividad y llega una cosa. Puedes entrar a perder el conocimiento, puedes entrar a tener problemas serios, vómitos, ese tipo de cosas. En términos generales, depresión total del sistema nervioso. Total, total, que se muere. Oiga, pero yo he leído otros conceptos médicos que dicen exactamente lo contrario a lo que usted dice. ¿De qué, doctor? Que efectivamente el cannabis de uso recreativo, es decir, el psicoactivo, genera adicción y que genera enfermedades. Es decir, convierte al sujeto en un sujeto dependiente de la sustancia. ¿Cómo hago yo para sopesar ahí esas cosas? Eso se llama consumo problemático. Yo no estoy diciendo que no se produzca. ¿Cuántas personas inician el consumo del cannabis siendo menores de edad? ¿Cuántas personas inician el consumo del cannabis en la adolescencia? ¿Cuántos pelados están fumando marihuana fuera de los colegios? Es que si yo pudiera cortar y decirle, bueno, ¿quiénes iniciaron de aquí para allá, de aquí para atrás? Yo me puedo sentar a hacer un estudio, doble ciego, corte, lo que quiera, y vamos a mirar qué tanta adicción hay. Es que el tema de la adicción es, cuando usted suspende la sustancia, tienes un síndrome de abstinencia. ¿Y la edad a partir de la cual...? Sí, pero mire, primero definemos qué es adicción. Adicción es la presencia de un síndrome de abstinencia cuando suspendo la sustancia. ¿Listo? Y que esa sustancia yo la necesite para una normal vida mía, o sea, como para medio vivir. ¿Listo? La marihuana no te produce esos efectos. Cuando usted tiene una necesidad del consumo de marihuana para poder vivir, tiene un consumo problemático. Y si yo miro a esa persona que tiene un consumo problemático y le miro la historia, probablemente me voy a encontrar edades tempranas de consumo y otros problemas. Es que el problema es que la marihuana está presente en una cantidad de personas que tienen otros problemas y generalmente llegan y cogen, iba a decir un término, pero no lo puedo usar, pero cogen el man y listo. No, es que es por la marihuana que tiene todos los problemas y realmente la marihuana quizás es su menor problema. Pero es un hecho. Si el consumo se inicia muy temprana, a muy temprana edad, el riesgo de entrar en una adicción es alto. O sea, el consumo de marihuana en menores de edad conduce a adictos. Listo. A consumidores problemáticos. Y entendamos el consumidor problemático de marihuana, no el alcohólico que se choca, que le pega a la señora, que hace todas estas cosas. No. Es un muchacho que tiene un síndrome amotivacional. Se los describo. Es el muchacho que se queda así quieto, se tira los cosos, no hace nada. Le dicen, anda a hacer tal cosa y él lo hace medio bien hecho, medio mal. Baja su rendimiento académico. Baja su rendimiento en general, pero no es que por su cannabis él vaya a cometer delitos o vaya a hacer algunas cosas. No. El cannabis lo que lo lleva es a una amotivación, a estar como quieto. Él se siente bien. Se siente bien. Y él quiere estar en ese mundo porque quizás a través de ese mundo es que olvida muchos problemas. Pero bueno. Perdóname, Germán, solamente un apunte. Claro que sí. Hombre, yo creo que es que las discusiones del siglo XXI no pueden darse desde las ideologías ni desde las creencias. Deben darse desde la ciencia. Y yo creo que este debate es un debate científico y si existen pruebas científicas de que el consumo posterior a los 21 años no causa adicción, es decir, no se corre el grave riesgo de suprimir lo más sagrado que tiene el ser humano que es la libertad y la conciencia. Es que todo esto, detrás de todo esto hay un gran debate kantiano, un gran debate filosófico. Es la supresión de la libertad y de la conciencia humana. Si el argumento científico es que no la suprime, pues yo creo que mal haríamos en continuar solamente por creencias y por falsas motivaciones o simplemente por posiciones ideológicas. Es que la gente que es muy radical es que dice eso debe hacerse así porque siempre se ha hecho así. No vamos a cambiar ahora. Y no vamos a cambiar porque no vamos a cambiar. No, no, no. Yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente liberal para cambiar lo que hay que cambiar y conservador para mantener lo que hay que mantener. Porque qué buena expresión. Es el debate científico. Qué buena expresión esa. Profesor, qué pena que lo interrumpiste. No, no, no. Tranquilo. No, en ese sentido hay que diferenciar el consumo. El consumo si es regulado, si tiene dosis. Por eso lo que se menciona aquí en esta en esta conversación es si hacemos todo un proceso en el cual desde el cultivo hasta la producción final de un valga la redundancia un producto donde se pueda evaluar el contenido entonces es un producto que puede regularse que se le pueden poner diferentes etiquetas como hoy tiene el cigarrillo y el alcohol prohibido para menores de edad se penalizan en los lugares donde se venda eso para menores de edad ¿No significa que por aprobar esto se vaya a abrir la puerta? Puerta para que todo eso ocurra no, estas legislaciones tienen que ir enfocadas en ese tema y hay dos dos campos en esto hay un campo de uso medicinal médico incluso el campo recreativo donde si se habla de dosis de cantidades de manejo responsable y consciente no vamos a presentar esos problemas pero como todo en la vida hoy en las fiestas normales de los hogares en Colombia pues la presencia del licor es natural y los niños lo ven desde que están pequeños y en los años 20 profesor Diego estaba prohibido y perseguido prohibido y perseguido en la historia de Estados Unidos en la persecución del alcohol luego vino la legalización y hoy tenemos una industria del alcohol y del tabaco legalizada regulada muy normada con unos fines netamente recreativos porque para ellos si no hay uso medicinal a diferencia del cannabis que tenemos del cigarrillo no hay no hay no tenemos el cigarrillo es un veneno en cambio el cannabis tiene dos caminos un uso medicinal al que le podemos sacar mucho más provecho el uso recreativo pues está bien en el sentido de que si ya tenemos una población que consume por qué no brindarle un producto de calidad cuántos nos hemos encontrado en la calle y todos lo saben que no sabemos hace poco una noticia de menos de tres meses en Argentina una dosis de cocaína contaminada con otro producto y se murieron unas personas ¿por qué? porque están producidas en lugares que no tienen buenas prácticas de manufactura buenas prácticas de laboratorio toda una cadena de regulación como si tienen estos este camino que pretende el gobierno nacional y no solo el gobierno nacional hoy ya vemos un país como Estados Unidos Joe Biden liberando haciendo amnistía de estas personas que tienen que perdonando personas claro porque ya se dieron cuenta ellos que tienen una industria más seria científicamente si hay estudios continuos no en Colombia porque a partir del 2016 apenas es lo nuevo pero antes en otros países hay muy buenos soportes científicos que pueden ayudar a esta discusión tenemos la última palabra sin duda no hay todavía muchas cosas que evaluar por eso lo dirán los estudios científicos el nivel de adicción del cigarrillo con la nicotina y frente al nivel de adicción del cannabis que dice el médico que no definitivamente que el cannabis después de los 21 no es adictivo la nicotina si que ocurre con este tema es controversial lo que voy a decir pero el cannabis medicinal es el menos adictivo de todas las drogas que tenemos legales e ilegales en Estados Unidos la adicción más grande que hoy hay es sobre los medicamentos opiáceos que son legales y es la adicción más tenaz que tienen por encima del alcohol el número de muertes a nivel global por el consumo irresponsable del alcohol es mayor al cannabis y bueno y la gente dirá no sí pues que la gente que consume cannabis es menor que el número de millones que consumen sí pero cuando hablamos en proporciones y en estudios en porcentaje dentro de las drogas hay adicción sí pero es la menor de todas las que conocemos doctor Pablo vamos a darle la palabra a Lina y ya después de la pausa volvemos para que usted nos dé su punto de vista Lina aquí vemos que a las personas que toman licor pues no las estigmatizamos tanto ni las señalamos tanto porque está contento está disfrutando está rumbeando y es que rumbeamos todos y además hay que apoyar la fábrica de licores y toda la cosa y para la educación y el que fuma pues ya a la gente no le gusta tanto que le fumen encima pero nunca se señala a un fumador como a una persona que consume marihuana por supuesto Germán porque es que a ver es que ahí volvemos a la primera pregunta con la que arrancaste y fue el tema del estigma que pasa como crecimos en un medio donde ya la industria licorera está admitida entonces como que inconscientemente no le vemos ningún problema si mucha gente supiera que hay detrás de la prohibición del cannabis yo creo que entendería muchas cosas hay que contarle a la gente que entre otras cosas encontramos registros de uso del cannabis más o menos de algunos hablan de 5 mil otros de 8 mil años si o sea esto no es ninguna sustancia nueva para la humanidad entre otras cosas la humanidad siempre desde que existe y hasta inclusive los animales han buscado estados alterados de conciencia entonces eso no es ninguna novedad y hablemoslo claramente que hay detrás del gran promotor de la prohibición del cannabis a nivel mundial que fue Estados Unidos hay más razones pero hay dos que son muy fuertes racismo y los intereses de los algodoneros porque si uno analiza la población carcelaria de Estados Unidos a lo largo de todos estos años de prohibición por cuenta del porte y consumo de cannabis las diferencias entre población blanca o caucásica versus la población negra es abismal la diferencia entonces esto tiene mucho de racismo le voy a pedir un favor porque tenemos que ir a la pausa ampliemos ese salto dos razones que usted acaba de mencionar porque eso vale la pena que lo conozcamos todos una pequeña pausa y ya volvemos oiga que tema tan interesante está estás viendo un programa de opinión en esta segunda temporada de lluvias nos preparamos evita emergencias mantén limpios los bajantes canales canaletas alcantarillas y drenajes razona sacar la basura en horarios establecidos y no arrojarla a las calles previene inundaciones aléjate si ves árboles inclinados o en peligro de caída cuídate si vives en zona de heladera infórmate evita riesgos y acata las recomendaciones de las autoridades votar escombros en quebradas y rondas de ríos de la ciudad es causante de crecientes súbitas y desbordamientos reporta estamos para ayudarte llama a la línea 123 en caso de emergencia trabajar juntos es la mejor decisión alcaldía mayor de Bogotá alcaldía mayor a diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave el cauterio la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte la Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del grupo Gelma denuncia en la línea 122 Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios Conéctate y participa en la audiencia de rendición de cuentas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Vigencia 2021 la CRC te cumple en diálogo directo con la ciudadanía la CRC presentará los resultados de su gestión durante el año 2021 la cita es el jueves 20 de octubre a través de las cuentas de Facebook y YouTube de la entidad ¡Te esperamos! Comisión de Regulación de Comunicaciones Medellín sigue disfrutando del grandioso éxito del circo Vegas Fantasy en vivo los personajes de encanto clowns y muchas atracciones más que nunca olvidarás funciones todos los días véalo en Ciudad del Río detrás del MAM amplio parqueadero boletas en la tiquetera y taquillas del circo invita Alcaldía de Medellín Estás viendo un programa de opinión Continuamos gracias por continuar con nosotros rápidamente porque se nos agota el tiempo Lina ¿racismo? Sí Germán mire de una parte pues los dos intereses tal vez como de los que hay más documentación mucho de racismo intereses de los algodoneros de los algodoneros muy fáciles y es muy breve hay una variedad una subespecie no me voy a meter aquí con la parte de la biología pero que es el cáñamo que por ejemplo una hectárea de cáñamo produce 30% más de fibra textil que una que una hectárea de algodón se saca se saca de claro de la planta el cáñamo que es una de las subespecies o variedades el cáñamo es el tronco es el tallo esa parte es el tallo pero digamos el cáñamo es esa variedad y de otra parte la del racismo porque evidentemente la población que más lo consumía por allá en los años 20 y 30 en Estados Unidos era la población negra los blancos consumían más su whisky estaban detrás de la prohibición y tal vez y los negros consumían más el cannabis consumían la marihuana ellos ya venían presionando hasta que alguna vez un chico que había consumido marihuana incurrió en un parricidio parricidio es el asesinato de los padres y entonces dijeron que era por cuenta del cannabis entonces por qué no nos dicen nada permanentemente por cuánta gente mata por cuenta del alcohol y ahí seguimos accediendo a él de manera libre porque si bien está prohibida la venta a menores de edad no significa que yo como adulta que puedo tener una adicción llamada alcoholismo yo me puedo ir a comprar dos garrafas diarias y si soy capaz me las bajo y nadie me puede decir nada así yo le pegue a mi marido a mi mujer a mis hijos a lo que sea eso ya es otro cuento pero por ese riesgo a mi no me lo prohíben entonces y hay una situación muy triste y es que ¿qué pasa? en Estados Unidos digamos esa comercialización pues obviamente como gran parte del consumo estaba la población negra pues también eran quienes lo producían lo consumían ¿qué pasó? se empezó a legalizar estatalmente y ahí sí entró la población blanca y se apropió del negocio es muy triste que en Colombia por ejemplo nuestras comunidades indígenas que han tenido un papel importante en el cultivo y que desafortunadamente también han asumido las consecuencias de esa persecución soportando fumigaciones de glifosato y toda la situación de conflicto armado que hay en su territorio son los que menos han podido acceder entonces yo creo que sí es importante analizar eso Germán no solamente que hablemos digamos de los riesgos desde la salud sino que por un momento nos sentemos a pensar en nuestro país ¿qué ha puesto más muertos por cuenta de las sustancias? y hablemos de todas las drogas hablemos no solamente del cannabis hablemos de la cocaína y de la heroína que son distintas a las plantas de las cuales se sacan dicho sea de paso pero que nos ha traído más muertos el consumo o el negocio del narcotráfico que ha sido la forma a través de la cual se ha comercializado entonces yo sí quiero también dejarle esa reflexión a nuestra audiencia rápidamente para darle la palabra a Pablo doctor Rodolfo en Estados Unidos ya hay tiendas donde venden estos productos digamos que ya nos llevan mucha ventaja y comprendieron que el negocio estaba ahí y por eso es que en muchos estados está abierto el tema de la venta para uso medicinal pero también para uso recreativo llegaremos aquí a alcanzar esos niveles hombre mire en un diálogo racional hay que tomar los distintos puntos de vista y contrastarlos no para antagonizar sino para construir una respuesta digamos útil para la conversación contrastando un poco lo que dice Lina y lo que dice usted la pregunta que me hace usted Germán voy a tomar el caso de Filadelfia en Estados Unidos donde se legalizó totalmente la producción y el consumo y comercialización del cannabis recreativo y efectivamente se demostró que disminuyó los índices de violencia pero paralelamente aumentaron los problemas de salud pública doctor Pablo entonces tenemos que tener mucho cuidado porque siempre hay que mirar las cosas desde los dos puntos de vista vuelvo y repito no para tomar decisiones y tener posiciones sino soluciones a los problemas rápidamente Lina en ese sentido doctor Rodolfo el proyecto de acto legislativo clarísimamente hace el énfasis en el tema de salud pública de educación de prevención y de asistencia a los consumidores problemáticos del cannabis quería dejar eso doctor Pablo iba a terminar eso me quitó el artículo el proyecto de ley que cursa en Senado está protegiendo precisamente eso pero yo entro en la controversia si yo miro las estadísticas del DANE no el observatorio de drogas en el 2013 tiene un estudio de que el consumo del cannabis era del 2.2% el DANE hizo un estudio y son datos que los tengo porque los tuve que buscar por alguna situación en el 2019 el DANE decía que el 8.3% DANE de los colombianos tenían algún tipo de consumo de cannabis y extrapolándolo el 10% de ese 8% tenían un consumo diario de cannabis la legalización per se no hay ninguna evidencia que diga que aumentó el consumo porque es que no existía un registro previo de consumo al cannabis cuando se hacía ilegal porque no hay con qué compararlo está comparando porque ya hoy en día hay total un súper subregistro y aparte hoy en día yo ya me envalentono y digo si yo me fumé un cigarrillo además si era ilegal cómo lo iban a manifestar lo que está sucediendo es que las estadísticas de personas que como digo yo aceptan su consumo que son sujetas de una encuesta que son digamoslo así registrados cada día aumenta eso lo que está demostrando es que el consumo de marihuana o el consumo de cannabis es altamente prevalente y que no hemos llegado ni siquiera a la cifra de real mire el 2019 decía el DANE que el 8.8 yo pudiera arriesgarme que en la comunidad universitaria el 50% de los jóvenes de uso no es diario ni problemático estoy hablando que en una fiesta pasaron un cigarrillo o sea personas que han tenido contacto con el cannabis por lo menos de la población universitaria al 50% bueno entonces es un cuestión se nos ha sacado el tiempo hágase una encuestica Germana ahorita en twitter aquí en el twitter de Telemedellín a ver si está de acuerdo con la legalización del consumo y producción con fines recreativos le invitamos a nuestros televidentes a que opinen en nuestras redes sociales 30 segunditos para su conclusión profesor no acá lo importante es regularizar toda la cadena productiva no podemos dejar nada por fuera porque si no regulamos la semilla vamos a tener problemas si no regulamos cultivo extracción y productos y poder legalizar todo ese proceso al legalizar ese proceso vamos a tener productos de alta calidad en el mercado donde podamos tener una incidencia mejor en la en algunas patologías si es de uso medicinal pero sobre todo una incidencia menor en daños a la salud pública por productos de baja calidad en en la dosis de para uso de adulto que eso es lo que requerimos pues a nivel nacional poder regularizar todo y estar bajo la norma al estar bajo la norma se evitan los subregistros vamos a tener cifras reales vamos a tener impuestos vamos a tener generación de empleo vamos a incorporar comunidades ancestrales creo que solucionamos muchos temas bueno muchísimas gracias se nos acaba el tiempo cuando se estaba poniendo más interesante el tema pero volveremos a tratarlo un poco más adelante Pablo muchas gracias por acompañarnos no usted por invitarlos que panel tan agradable para mí hablar de cannabis yo soy un empeliculado el cannabis para mí es mi proyecto de vida y le he dedicado el estudio el análisis y bueno y la parte comercial y todo eso ya eso es otro cosa profesor Diego muchas gracias muchas gracias a todos por la invitación Elina gracias Germán muchísimas gracias siempre un gusto estar en Telemedellín y en un programa de opinión doctor Rodolfo Germán muchas gracias por la invitación recordando siempre que lo más importante es que no existan industrias que supriman la libertad y la conciencia mientras sean eso no estaré de acuerdo en lo contrario cuando se suprima la conciencia y la libertad por supuesto que no estaré de acuerdo muchísimas gracias a todos nuestros invitados y a nuestros televidentes por acompañarnos recuerden que nos pueden ver también descargando la aplicación TMMás muchas gracias y feliz noche